Hola de nuevo a todos soy canina rafin bienvenidos a todo vapor no recuerdo ahora mismo exactamente qué tiempo hace ya que no hacemos un vídeo de un atomizador reparable de tanque. Puede hacer ya varios meses porque es que ni recuerdo ahora mismo exactamente cuál fue el último. Vamos hoy con un reparable de estas características, atomizador RTA, que es el siguiente en una saga que ya va por el tercero de los productos, la saga Zeus. Geek Babe empezó sacando el primer Zeus, luego sacó el Zeus Dual, del que sí hicimos revisión aquí en el canal, y el último que ha salido es el Zeus X, que es al que le vamos a echar un vistazo. Hoy vamos a ver el Zeus X de Geek Babe. Como decimos, tercero de la saga y un atomizador del que se está hablando bastante últimamente. Yo tenía ganas de probarlo y gracias a mi hermano que lo compró, me dijo, toma, te lo paso y lo pruebas. Así que dale las gracias a Moreno de More Liquid por habermelo dejado para esta revisión. En el momento que termine la revisión te lo devolveré. Así que no vamos a perder mucho el tiempo, vamos a la mesa y lo vemos de cerca. Os espero. Bueno, pues esta es la cajita en la que viene este último, esta última edición del Zeus, el Zeus X de Geek Babe. Una cajita, bueno, muy típica en Geek Babe y muy típica de lo que vemos en el mercado. No nos entretenemos por aquí fuera. Y nada más abrir, nos encontramos con el atomizador y una cajita de accesorios. Y entre los accesorios nos incluye un par de resistencias, que nos pone aquí que son unas fuses de Nicron 80 con un valor de 0,40. Una estirita de algodón. Un pire de recambio, que no es de burbuja, es recto, por lo tanto disminuirá la capacidad. Y una bolsa de más accesorios que incluye tóricas de recambio para todo el atomizador, incluso algunas de distintos colores por si queremos personalizarlo. Un adaptador a Drift 510. Otro Drift distinto al que viene. Viene uno negro, en este caso es uno de Ultien, además con una forma un poco distinta. Una herramienta de tres puntas, una llave Allen, así como tornillos de recambio para los postes. Y debajo de todo ello, por supuesto, como siempre, manual del atomizador, una tarjetita de garantía, una tarjetita publicitaria y una tarjeta también de advertencias, que nos dice cosas tan curiosas como que no utilicemos este dispositivo para otra cosa que no sea vapear. Bueno, la papelería típica de todos los cacharros. Bueno, y vamos a ver ya de cerca este nuevo Zeus X de Geek Vape. Atomizador con una estética bastante particular, sobre todo por la forma que tiene aquí del drip, toda esta parte que hace aquí arriba un chaflán así resbalado y un drip tan tan corto, pero que bueno, más o menos está en la línea de lo que se está viendo últimamente en atomizadores así dual coil. Este tipo de atomizadores que son bastante gordotes, bastante grandes y por lo más general para hacer el animal. Vamos a echarle un vistazo parte por parte. Vamos a empezar por la parte de arriba, que trae este drip, un drip bastante curioso porque es un drip muy, muy corto. Se trata de un drip 810. También nos trae otro de Ultim, como habéis visto en la bolsa, que es un poquito más alto. Este se queda totalmente integrado en esta forma, digamos, cóncava que hace aquí así hacia arriba, de manera que se queda muy, muy cómodo en los labios. Seguimos por aquí. El drip, como veis, es de los que lleva la tórica en la propia tapa. Por lo tanto, podréis utilizar cualquier drip 810 de vuestra elección. La tapa, con un simple cuarto de vuelta, podemos quitarla para el rellenado. Aquí vemos la tapa, que no tiene nada característico. Un sello de silicona ahí para que no se fue el líquido. Y aquí tendremos los dos puertos de rellenado, por un lado y por otro, que no son especialmente grandes. Pero bueno, para rellenarlo, con eso nos vale. Por aquí vemos la subida de vapor, una subida de vapor de buena anchura. Este atomizador, tanto por las entradas de aire que tiene, que ya las vemos por aquí, muy, muy grandes, como por la subida de vapor que tiene, ya parece que está enfocado hacia unas grandes evaporadas. La anilla la podemos retirar para limpieza. Aquí trae otra tórica, que también es de esta blanca. Vamos a ver la parte inferior. Los marcajes habituales tienen 25 milímetros aquí en la base. Y para abrirlo, casi como todos estos tipos de sistemas de ventilación superior, abrimos por aquí y sacamos lo que es la zona de la base. Vamos a terminar de ver la parte superior. Podemos sacar el pire para cambiarlo o para limpieza. Y también podemos poner el otro que es más pequeño. Con este tendremos cuatro mililitros y medio. Con el otro se reducirá la capacidad probablemente en el entorno de los tres mililitros o por ahí. Y ahora vamos a ver esta parte de aquí que tiene una cosa bastante curiosa. Por lo más general, todos estos atomizadores que llevan entrada de aire superior, lo que es luego esta zona de la campana es una doble campana, de manera que el aire discurre entre la campana exterior y la interior. Pero en este caso, además, esta campana interior, a ver si soy capaz de sacarla... Ahí, me ha costado un poquito, he tenido que meter de hoy sacarla. Como veis, es una campana que es desmontable. Va con una tórica aquí, entonces el aire saldrá por esos puertos que veis por ahí, que son los que se comunican con la parte exterior. Discurrirá por aquí y por estos agujeritos que hay ahí. Como veis, lleva tres filas de agujero, dos un poquito más inferiores y una que viene de un poco más arriba, que viene por duplicado para las dos resistencias. Por ahí será donde el aire entre hacia la resistencia. Por lo tanto, hace que la cámara quede muy, muy pequeña. Como veis, queda todo muy condensado, muy comprimido y eso puede favorecer lo que es la producción de sabor, concentración del vapor y demás. De eso ya luego hablaremos. Una pieza que, como veis, es desmontable y la verdad es que yo lo agradezco porque así se puede hacer mucho mejor lo que es la limpieza. No recuerdo ahora mismo haber visto un atomizador con un sistema así de doble campana en la que sea desmontable. Bueno, vamos a pasar a ver la base que, la verdad, no tiene nada particular. En la base no vemos ningún tipo de innovación. Es una base que tiene un par de postes, un positivo y un negativo y es, digamos, uno de estos que no llegan a ser sin postes del todo porque está elevado, pero bueno, unos semipostes, podemos decir, y con tornillos aquí, como vemos, que en este caso son planos, pero en los que vienen en la bolsa de recambio también son Allen por si os gustan más. No vamos hoy a montar resistencia, ya que tengo aquí estas montadas. Esta ha sido con el que he estado utilizándolo porque no es nada nuevo lo que trae este atomizador en cuanto al deck. Así que ya hemos visto esto mil veces. Vamos a fijarnos un poquito más en el tema del montaje del algodón, que es el punto un poquito más crítico de este atomizador. Como os digo, la parte más crítica quizá de este atomizador en cuanto al setup es el tema del algodón, ya que yo por lo menos me ha hecho falta un par de intentos, pues no más generalmente será la primera, pero este es un poquito más curioso para eso. Para empezar, os recomiendo que pongáis resistencia de 2 milímetros y medio. Primero porque no tiene mucho espacio para meter resistencia. Si metéis resistencia de 3, ya os podéis ver un poquito apurado, así que os recomiendo 2 y medio. Y con 2 y medio además la cantidad de algodón queda más aproximada a la que debéis dejar al final. También os recomiendo que lo dejéis un poquito más largo de lo que parecería lo normal, para que entre bien por los agujeros. Pero también hay que dejarlo despeinado y que no quede muy muy apelmazado en los agujeros para que no se quede falto de drenaje. Al mismo tiempo también hay que conseguir que se rellene bien el agujero de subida de líquido o se os inundará como también me pasó en la primera ocasión. Así que un setup un poquito que tendréis que jugar con él hasta encontrar el punto. Bueno pues más o menos así es como a mí me gusta dejarlo y también hay que tener en cuenta que luego cuando metáis esta parte de la cap, esto tendrá a aplastar el algodón. Ahí como veis tenéis que dejarlo no muy grueso por aquí para que no se apelmace tampoco demasiado. Así que esto os recomiendo que lo dejéis de manera que casi que entre rozando pero que no se llegue a apelmazar. Y también que lo pongáis por detrás de los postres. Ahí como veis salvando la zona de los tornillos colocándolo por aquí por la espalda de los postres. Así que tendréis que jugar un poquito con el tema del algodón en este atomizador para un buen drenaje. Bueno pues saturamos bien todo el algodón. Ya sólo nos queda meter esta pequeña cap, dejarla ahí simplemente superpuesta y ahora simplemente meter la otra parte y enroscar la base. Y para rellenar como hemos dicho por las entradas superiores no son las más grandes del mundo. De hecho la punta no entra del todo y 4 mililitros y medio de capacidad. Hoy vamos a utilizar este nuevo Tormento de la marca APV, una nueva marca también en el mercado, marca nacional y quería probarlo también en RTA así que vamos a utilizarlo para ver qué tal funciona. Para cerrar como hemos dicho un cuartito de vuelta únicamente y colocamos su drip y ya lo tenemos preparado para utilizar. Así que vamos arriba, le damos una escaladilla a ver qué tal funciona. Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca este CEUX de Geek Bay? Como veis una estética particular que se suma a esta nueva moda de hacer los atomizadores dual coil. Con esta estética así muy gordota, parecen que van a ser muy muy burros. Moda que quizá pusiera de moda coupé con su juggernaut y este tipo de atomizadores que hicieron así con la apariencia muy muy burra. El resto de marcas parece que se están sumando a eso y sobre todo los atomizadores dual coil nos están haciendo con esa estética. Además que una estética que me ha gustado mucho en este atomizador, sobre todo por la parte superior que tiene. Esta integración que hace del drip con la parte de la tapa, la verdad es que le ha gustado mucho. le da una estética muy particular y además es cómodo. No obstante vamos a pasar a ver los puntos a favor y en contra de este atomizador. Vamos a empezar por los puntos en contra. El primer punto en contra es el que hemos comentado sobre la instalación del setup y ya no del setup sino la colocación del algodón. Es un atomizador que es muy sensible a la colocación del algodón. Si os quedáis corto o os pasáis un poquito no drenará bien o se os inundará el deck. Así que hay que poner la cantidad justa y necesita un poquito de habituarse, un poquito de curva de aprendizaje hasta que lo hagamos bien a la primera. Otro punto negativo es que los tornillos del deck son demasiado pequeñitos. Me hubiera gustado que los tornillos que agarran el hilo, aunque tienen buen agarre, fueran de mayor tamaño. Me dan más seguridad tornillos de más tamaño. A la hora de apretar la resistencia parece que unos tornillos tan pequeños siempre tenemos ese miedo de que se vaya a pasar la rosca. No sé, siempre dan esa sensación de endeble. Aparte lo podemos perder con facilidad si lo sacamos. Y en cuanto al resto de puntos negativos, bueno, el tema del drip es un tema particular. Es un drip que prácticamente es como si no tuviera drip. Es simplemente este que nos incluye. Es muy, muy corto y tenemos que estar poniendo los labios prácticamente encima de lo que es la tapa de rellenado, pero también nos incluye otro que es un poquito más alto, aunque en este caso es de Ulten y si os tiene que gustar ese color. A mí la estética me gusta, la verdad, con este negro. Y otro punto que le voy a poner también en contra es la utilización de muchas tóricas de estas que son de silicona transparente. Tóricas que son muy blanditas y que con el tiempo empiezan a amarillear, a ponerse feas y demás. Algunas son negras, como por ejemplo la que lleva el drip, el 510, que esa no se ve, y la que va aquí arriba del tanque. Pero el resto de tóricas que hay, la de la ventilación y la de aquí abajo del tanque, la que coge el pires por la parte inferior, son de ese color blanco de silicona. Tóricas que no me gustan y preferiría que todas hubiesen sido de esta goma negra que me transmite mayor calidad y mayor durabilidad. Así que vamos a pasar a los puntos positivos. Respecto de los puntos positivos, el primero que siempre me gusta hablar cuando hablamos de dispositivos de estas características es del tema del mecanizado, el acabado en cuanto al trabajo del metal. En este caso es excelente, muy bueno el trabajo del metal, todos los ajustes y el acabado exterior sobre todo es muy muy bonito. Todo viene con el grado justo de pulido, no viene totalmente a espejo de manera que no se le quedan muchas huellas y demás, pero queda brillante, todo ajusta bien, el movimiento de la anilla de ventilación perfecto, todo engrana bien, la rosca del tanque también bien. Así que en cuanto al mecanizado, muy buen trabajo en este caso por parte de GitBait. Destacar también como punto positivo la cantidad de recambio que nos trae, como habéis visto nos incluye algodón, resistencia, pides de recambio, otro drip, herramientas, nos trae de todo, incluso tóricas para personalizar de color esta de aquí arriba. Así que en cuanto a recambios también, bastante bien. Una cosa que me ha gustado mucho es esa campana interior desmontable. Campana que permite extraer para que sea más fácil montar. Muchas veces cuando tenemos esa doble campana tenemos que estar ahí metiendo el tanque para hacer coincidir las pestañas que normalmente tienen en el deck y la campana interior para que no se gire. Y en este caso podemos poner la campana primero y luego roscar directamente y no tenemos que andar buscando esos salientes para que se meta en la campana interior. Así que me ha gustado mucho eso. Además facilita bastante el tema de la limpieza. Atomizador que por supuesto al ser de entrada de aire superior es muy limpio. Si hacemos bien el setup y no se nos inunda por supuesto no tenemos problemas de fuga, ni de condensación, ni de nada. No será uno de esos atomizadores que nos vayan manchando por encima el mod por condensación. La capacidad no es mala, 4 mililitros y medio. Se sitúa en lo habitual para un atomizador dual coil y dependiendo del setup y la potencia que utilicemos incluso se nos puede llegar a hacer escasa porque es un atomizador cara, veremos el tema del rendimiento. Y en general un atomizador que me ha gustado bastante. Destacar también la estética. Creo que tiene una estética bastante chula este atomizador. Me ha gustado mucho, sobre todo estéticamente, muy particular. El grabador de Zeus de aquí de la campana, muy bien hecho. El otro que trae como el dibujito del dios, del dios Zeus. Es como de láser. Me hubiera gustado más que fuera grabado, como la palabra Zeus que viene aquí detrás. Pero en general un atomizador que tiene casi más puntos positivos que negativos en general. Así que vamos a pasar a probarlo y hablamos un poquito del tema del rendimiento. Lo tengo colocado en este mod a 60W. La resistencia que habéis visto que está puesta es una dual coil 0.16 con guía de 2.5. Como habéis visto pide resistencia que sea más bien pequeñita. Es lo que mejor le viene. Y vamos a dar un par de caladas a ver qué tal funciona. Como os digo, 60W la ventilación abierta a la mitad. Vamos con ello. Y está la ventilación solo abierta a la mitad. Vamos a dar un par de caladas subiendo la potencia y abriendo la ventilación a tope. Vamos a poner una potencia un poco más elevada. Vamos a poner 80W, por ejemplo. Y a ver así qué tal rinde. La evaporada espectacular. Muchísima configuración en cuanto a la entrada de aire. Como habéis visto desde muy muy abierta cuando está abierto a tope. Tiene muy buena ventilación. No es quizá la ventilación más abierta que he visto en un RTA. Pero sí tiene mucha mucha ventilación y cuando hacemos bien el setup. Cuando colocamos bien el algodón sobre todo. Tiene muy buen drenaje y permite potencia bastante alta. Atomizador que podéis vapear con él. Ahora mismo está 80W. Creo que con el setup va adecuado hasta 90 a 100W sin ningún tipo de problema. Si os gusta utilizar los RTA a muchísima potencia va muy muy bien. Pero es que además es muy polivalente en ese sentido. Porque también nos permite utilizar un setup más conservador y cerrando la entrada de aire. Mantiene bastante bien lo que es la producción de vapor. El golpe y todo este tipo de cosas. Del que vamos a hablar ahora. En cuanto al rendimiento. Como habéis visto la evaporada bastante abundante en función de la entrada de aire y la potencia que pongamos. Pero un vapor bastante denso. El sabor es muy muy bueno. De lo mejor que he probado en atomizadores dual coil. Y el drenaje. Cuando colocamos bien el algodón es muy sensible en ese punto. La verdad es que también es bueno y permite ese rango de potencia tan amplio. Atomizador que he utilizado ya os digo desde 45W más o menos hasta esta potencia. Hasta 80W. Y se desenvuelve bien en todas las potencias. Solo tenemos que ajustar la potencia y nuestra entrada de aire. Y siempre obtenemos un buen rendimiento. La verdad es que atomizador que se sitúa entre las potencias medias y altas sin ningún tipo de problema. En cuanto a rendimiento. Muy bien este atomizador. Así que en definitiva y a modo de resumen. Atomizador que me ha gustado muchísimo. Lo que pasa es que yo en los RTA soy más de single que de dual coil. Pero en este caso particular es un atomizador que también me ha gustado. Además de por su estética. Porque como os digo. Lo veo un atomizador muy polivalente. Y lo puedo utilizar a potencias intermedias 45-50W. Por ejemplo ahora lo tengo en 55W. Que es lo que lo he estado utilizando yo habitualmente con este setup. En estas potencias si me suelo yo mover con atomizadores RTA. Si me encuentro a gusto. No con potencias tan altas. Pero como os digo. La polivalencia que tiene este atomizador en cuanto a su utilización. hace que también para mí sea un atomizador que me ha gustado mucho utilizar. Y si os gusta también hacer un poco el animal. Como hemos dicho. 90W o por ahí. También un atomizador que da la talla y funciona muy muy bien. Sobre todo en cuanto a rendimiento. A sabor y este tipo de cuestiones. Va fenomenal. Así que atomizador que no me ha dado ningún tipo de problema. Y lo considero muy recomendable. Si os ha gustado por ahí. Además estéticamente creo que es bonito. Adelante con él porque creo que no os vais a equivocar. Dale las gracias a mi hermano. A Moreno de Moreliquid. Por haberme lo pasado para poder hacer la revisión hace ya bastante tiempo que me lo dio. Y he tardado en grabar esta revisión. Así que te lo devolveré en breve. Te lo prometo. Así que nada más por el día de hoy. Un saludo. Y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!